hola muy buenos días tardes noches tengan todos ustedes mi nombre es alejandro y espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a realizar una práctica con python vamos a crear con base a los datos que le pongamos en una lista vamos a crear una un gráfico de barra eso se va a generar automáticamente cuando ejecutemos en la práctica el código y nos lo va a guardar en nuestra computadora bueno vamos a comenzar lo primero que necesitamos es instalar un paquete llamada un paquete llamado matplotlib únicamente lo va a copiar y bueno aquí viene la documentación de del paquete si ustedes quieren ver más al respecto aquí tienen las estadísticas de github o simplemente pueden ir a su página de inicio y simplemente le dan en github y aquí bueno les va a lanzar pues básicamente toda la documentación inclusive vienen algunos ejemplos por si ustedes quieren investigar más al respecto sobre este paquete en fin voy a crear una nueva terminal y voy a pegar él él ok por ahí en algún vídeo me dijeron que qué pasaba si aparecía este mensaje de que estamos usando pip es decir el administrador de paquetes pip en la versión no sea una versión antigua no sin embargo la versión 21 está disponible en este caso ustedes lo pueden ignorar no pasa absolutamente nada y lo que vas a hacer es lo siguiente vamos a crear un nuevo archivo llamado por ejemplo gráfica punto peya y aquí vamos a importar el paquete que hemos instalado que en este caso es matplotlib y de este paquete vamos a obtener matplotlib punto pie plot y le vamos a poner un nombre más pequeño no en este caso luego a poner plot y aquí voy a dar un par de enteres en enter voy a dar un par de enter y bueno lo que sigue es definir una lista de lo que sea en este caso yo le voy a poner marcas y ahora vamos a crear una lista de por ejemplo voy a poner una lista de números pero estos números van a ir enlazados con las marcas en este caso por ejemplo apple no sé 30 no por ejemplo vendió no sé 30 computadoras por poner un ejemplo y después sigue la inicialización de la creación de nuestra gráfica en este caso yo lo voy a poner ahora lo que vamos a hacer es agregarle un un título al eje x entonces vamos a utilizar axe y en el eje y bueno primero axe punto set aquí lo voy a cambiar por ya sea igual a vendrían siendo números pero que le pongo que le ponemos supongo que ventas no es lo más lo que se hace más y ahora vamos a crear la gráfica utilizando las variables que hemos puesto anteriormente en este caso brands vendría siendo en el eje x y en el eje y vendría siendo sold que es decir lo que han vendido una vez que ya tengamos la gráfica la podríamos inclusive guardar con simplemente el método save fin fin del cual le vamos a pasar un parámetro que sea el nombre en este caso yo le voy a poner gráfica png y al final simplemente lo podemos mostrar ahora vamos a ejecutar el proyecto a ver qué es lo que nos muestra y bueno como ven aquí está nuestra figura apple que vendió 30 podemos ver en nuestros datos que efectivamente son 30 coca cola vendió 100 es decir llegar hasta el tope microsoft 40 microsoft en este caso efectivamente es 40 y samsung vendrían siendo 22 en este caso tal vez ustedes digan no yo como le sé como sé para medir que sea 22 exactamente no bueno únicamente si se dan cuenta en acá en la esquina les aparece las coordenadas entonces es correcto no el resultado ahora lo que podemos hacer también por si se les complica esta parte de acá únicamente podríamos hacer otra variable la cual podríamos llamar data data es igual a y aquí creamos un objeto en el cual en del lado izquierdo le vamos a pasar la marca y del lado derecho le vamos a pasar su valor en este caso es 30 y así sucesivamente con los demás elementos quitamos esto simplemente ponemos list de cual es data punto es que uno es case y otro es values creo que aquí es case y del lado de sold simplemente ponemos values ahora voy a quitarle a coca cola lo voy a quitar a 50 a este le voy a poner 42 para que se vea una diferencia no y a gráfica le voy a poner gráfica 2 si lo volvemos a ejecutar como ven me compiló correctamente la el programa apple de igual manera sigue en 30 coca cola en 50 microsoft en 42 y samsung en 22 y bueno eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les sirva en uno de esos proyectos que tengan por ahí o que les motive a hacer uno y bueno eso sería todo dejen su like suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y Gracias por ver el video.